Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy os voy a enseñar un haul de primar. Unas cuantas cosas que compré el otro día, ¿vale? Sobre todo para mis niñas, que una tiene tres meses y la otra tiene, pues va a hacer dos años ahora en junio. Entonces, como a todos le estaba quedando pequeño, y no me quiero gastar mucho dinero en ropa, porque después termina siendo para tirar, o en definitiva, aunque sea para regalar, si no tienes a nadie cerca que tenga un crío, la terminas tirando. Entonces, os voy a empezar enseñando lo que le compré. Bueno, no está todo en orden, o sea, que os voy a ir sacando las cosas tal cual las tengo en la bolsa, porque hay unas cuantas, entonces, claro. Primero, compré dos paquetes de estos de bodys, de tres a seis meses. La talla, la verdad, que va bastante bien, o sea, que talla grandecito, no es una talla justa ni nada. Igual, si aquí pone tres a seis meses, bueno, ya lo veis, 68 centímetros. Entonces, los bodys son de algodón, además que al tacto se nota que son súper cómodos, suavecitos, los lavas y los relavas, y vamos, esto queda como el primer día, ¿vale? Tienen el cuello así abierto, que a mí la verdad que me gusta mucho, porque después, para meterlo por la cabeza, siempre es un show. Así que, dos paquetes de estos compré y me costaron cuatro euros cada paquete. Después compré este conjunto, uno para cada una, ¿vale? Mira, este es de 12 a 18 meses, pero la verdad que talla bastante grande. Como veis, es bastante grandecito. Y viene con el mono este de la mini, que es precioso y súper fresquito, ya para la primavera. Y con este jerseycito, que es fino, más bien, o sea, no va a pasar frío con esto, ¿eh? No va a pasar frío. ¿Vale? Y a la peque, pues le compré el mismo. Así van las dos iguales. El precio de esto son 13 euros. No sé si lo veis bien. Ahí, 13 euros. Después, para mi grande, que se llama Dalia, por cierto, le cogí este conjunto, que estaba de rebajas. Súper abrigadito por dentro, ¿veis? Es así como de pelito por dentro. De bambi, precioso. Viene con un legging así tejano. También con bambi aquí, ¿eh? Este se lo cogí de 18 a 24 meses, 92 centímetros. Y este costaba 11 euros y me costó 5. Tirado. Después le cogí a la peque unos calcetines, así ya para tirando a la primavera. Mira qué bonitos son. Con varios estampados, purpurina. Son preciosos. Vienen 5 pares y me costaron 3 euros. A la grande también le cogí calcetines, porque la verdad que hay que aprovechar, porque son súper buenos los calcetines del primal. Y le cogí estos, que son 5 pares, de 2 a 3 años, de la talla 23 a la 26, de número de pie. Me costaron 3,50. Y vienen también 5 pares súper bonitos, ¿veis? Así. Estampados de estrellitas. De lunarcitos. Después también, como a ella le gusta mucho ir descalza por casa, pues para que no vaya con el pie descalzo totalmente, le cogí estos calcetines, que tienen estos puntitos de silicona, que son para caminar por casa sin que se resbalen y tal. Y van súper bien. Yo son los que le pongo siempre en casa. Son 3 euros también y vienen 5 pares. Y bueno, estos son, pues eso, básicos para estar por casa. Color rosa fuerte, blanco, rosa flojo. Le escogí también unos pijamas, porque los pijamas de allí me encantan. Incluso la peque utiliza los pijamas de la grande, del primal. Y están lavados, 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 lavados. Están como el primer día. Así que le escogí a cada una, igual, a las dos igual, un paquete de estos. 8 euros. Vienen 2 pijamas. Y os voy a enseñar cómo son. Son los 2 paquetes iguales. O sea que... Ya os digo, ¿eh? Tallan bien. De tallaje están muy bien. ¿Veis? Mira. La camiseta. El pantaloncito a conjunto. Son súper bonitos. Y lo del... Bueno, lo del tobillo así estrechito. Para que sea más cómodo para caminar y tal. Después cogí un gorrito de baño, que es súper divertido. Que incluso yo me lo pongo. Para cuando me ducho y no quiero que se me moje el pelo, pues me lo pongo. Este gorrito. Un gorrito de baño muy bonito. Con un perro. Creo que es un muldo francés. 2 euros me costó. Tirado. Después cogí dos conjuntos así de primavera preciosos. Iguales los dos. Uno para cada una. Primero, bueno, os voy a enseñar el de la peque. ¿Vale? ¿Veis? Una blusita así fina. Para la primavera. Súper bonita. Con su diadema también. Que viene a juego. Y su legging. Así muy fresquito. Y este me costó... A ver. Este me costó 11 euros. Cada uno. 11 euros. Ya ves tú. Con su pantalón, su jersey, su blusa y su diadema. Así que no hace falta gastarse un dineral en ropa. Después cogí para la grande este bañador que es muy cuqui. Son preciosos todos los bañadores que hay. O sea, es que te va a costar muchísimo elegir uno. Yo le cogí uno de momento. Porque vamos... Como aún estamos en... Hace un frío que pela aún. Este me costó 6 euros. De 24 a 36 meses. Porque prefiero que vaya cómoda nadando. Y nada. Después yo me cogí el gel este. Esto ya es como llevar unos pendientes. Al igual que la mascarilla. Vale. Lleva el ganchito este para colocarlo en el... Perdonar mis uñas. Sé que me las tengo que hacer. Que me las hago yo. Y como no tengo tiempo nunca. Pues... Estoy buscando siempre el hueco. Así que nada. Aquí tenéis esto. ¿Veis? Esto me costó... 2 euros. Y lo podéis rellenar. O sea, esto se abre. Lo rellenáis a vuestro rollo. Y además pone... Bueno, a partir de 3 años también. Vale. Después yo me compré un pijama. Este pijama me costó 13 euros. Un pijama de la mini. Que es súper bonito. ¿Veis? Es de terciopelo. Pero no es el típico pijama ese que no te puedes ni mover. O sea, es un pijama fino. Es fino, la verdad. Es finito. Bueno, para ahora. Vamos. ¿Vale? Y aquí el pantalón. El pantalón es que es una pasada este pijama. Sinceramente. Si lo sé, me compro más. ¿Veis? Pantaloncito. Con el puño aquí. Muy cómodo. Yo me cogí una S. Y la verdad. Estoy un... A ver. Aún no me he quitado los kilos del embarazo. Y a mí la S me va bien. O sea que... Y después lo que os decía antes. Que me he comprado unas cuantas mascarillas. Que las pondremos a prueba el próximo día. Me... Bueno. Me haré aquí un testado y tal. Y las probaremos a ver si van bien de verdad o no. Porque tienen muy buena fama. Entonces quiero probarlo. A ver si es verdad o no. Que van bien. Entonces, bueno. Es que tengo muchas. Me compré todas estas. ¿Vale? Me compré... Esta. Shotting Vitamin A Patches. Tengo un inglés un poco jodido. Sobre todo ahora que me habéis pillado en blanco. Y esa me costó 1,50€. Esta es para hidratar. Esta es para hidratar. Bueno. Pone Made in Korea. O sea que supuestamente es coreana la mascarilla. Ya lo probaremos a ver. 90 céntimos esta. Smoothie Caviar Lime Jelly Mask. Bueno. Esta es una mascarilla de caviar. Supuestamente. O sea. Caviar. Cuidado. Por 90 céntimos. ¿Eh? Por 90 céntimos tenemos caviar. ¿Para qué gastarse 2.000? Bueno. Death Cleansing. Aloe Nose Strips. Estos son tiras para la nariz. Para los puntos negros. Que también vamos a ver si es verdad que van bien. Las vamos a probar. Porque valen 1,50€. O sea. Valen más. Que la mascarilla de caviar. Así que esto por lo menos tiene que llevar. Yo que sé. Trufa. Cosmic Galaxy. Metallic Peel Off Mask. Bueno. Esto es. Supongo. Una mascarilla. Esta me costó 2 euros. Metallic Peel Off Mask. ¿Qué? Una mascarilla Peel Off Metallica. Es que no lo entiendo. Bueno. Pues eso ya lo veremos. Pink Clay. Por Refine Facial Mask. ¿Vale? Esta mascarilla supuestamente es para reducir los poros de la piel. Así que nada. También vamos a probarla. Y esta costó 90 centimos también. Detoxifin Mask Alargy Detoxifiant. ¿Vale? 90 centimos también esta. Es una mascarilla. Pues eso. Detox. Como digo yo. No sé. Ya veremos. After Mask Mask. Hidratin Half Shed Mask. ¿Vale? Esta. 90 centimos. Entiendo que es una mascarilla para cuando te pones la mascarilla para salir a la calle. Que se nos queda la cara hecha mierda. Con perdón. Pues es para que la cara se te vuelva a tu sitio. Y supongo. Podrían sacar una mascarilla también para las orejas. Porque yo cada vez las tengo más de soplillo. Eso está claro. Desde que llevamos mascarilla yo las orejas se me están despegando de la piel. Así que nada. En el próximo vídeo pues vamos a ponerlas a prueba. ¿Vale? Vamos a probar las tiras de los poros. Vamos a probar la mascarilla esta. Después de la... De llevar la mascarilla por la calle. A ver si es verdad que nos cambia la cara. Y bueno, ya como una tontería así que me gustan mucho las velas. Pues me compré esta. De eucalipto. Vamos a ver como huele. Me ha costado abrirlo una barbaridad. Con el pedazo de corcho este. Cuidado. Esta vela me costó 3 euros. Sinceramente, esto no huele a nada. A nada huele. Así que antes de comprarla, huélela. Porque si no, te vas a gastar aquí un dineral para nada. 3 euros son 3 euros. Cuidado, eh. Shit. Shit. Así que nada. Bueno, pues espero que os haya gustado mi vídeo. ¿Vale? Ya he terminado el haul. Tenía unas cuantas. Pensaba que había más cosas. Pero no. Ya está. Y suficiente. ¿Vale? Espero que os haya gustado muchísimo. Y nada. Que el próximo día voy a hacer esto. Voy a probar las mascarillas. Voy a sacarme los puntos negros de la nariz. A ver si es cierto. Que van bien. No sé si trataremos bien la cara. Etcétera, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues suscribiros. Y nada. Muchísimos besos. Sonido. Sonido. .